Hemos estado ayer conmemorando el Día Internacional de la Juventud. Están aquí dos jóvenes congresistas, Luciana León y Leila Chihuán. Es voleibolista, es capitana de la Selección de Mayores, que además es, entiendo, encargada de la Comisión Afroperuana. Presidenta de la Mesa Afroperuana. De la Mesa Afroperuana, que le ha rendido un homenaje ayer a Susana Vaca. Merecidísimo, sin duda. Pero yo voy a dejar que sea Ángela la que les pregunte, porque son tres jóvenes estupendas, así que vamos a escuchar a la juventud. Bueno, les damos la bienvenida a las congresistas jóvenes. En realidad es bastante grato tenerlos acá presentes. En realidad el tema de políticas públicas orientadas a la juventud genera una gran preocupación, tomando en consideración que Luciana ya es su segunda etapa como congresista. Y que vaya que ha luchado en la primera etapa. Hay que reconocerle el mérito que conforme a la adacción de las normas que exonera los impuestos a los espectáculos culturales, musicales y deportivos han generado mucha expectativa. Sin embargo, te preguntaría, Luciana, y debes de conocer que existe un grueso grupo de jóvenes que viven en extrema pobreza y que efectivamente ahora esperamos de ti y de todos los congresistas jóvenes propuestas que ayuden a generar oportunidad y desarrollo, tomando en consideración que hay un alto porcentaje de delincuencia juvenil. ¿Cuáles son tus propuestas para la juventud? Muy buenos días, Raúl, Ángela. Muchísimas gracias por la oportunidad y aprovecho para saludar a todos los jóvenes por el Día Internacional de la Juventud y darles a conocer que en esta fecha especial quisimos hacer un reconocimiento a los jóvenes destacados de diferentes federaciones deportivas, distintas disciplinas como el volei, el surf, el fútbol, el atletismo, que han llegado a tener una destacada participación a nivel mundial. Y como consecuencia de este reconocimiento quisimos también hacer un compromiso multipartidario en donde más de 20 congresistas, muchos jóvenes y también enfocados en el tema deportivo hemos suscrito un documento en el que nos comprometemos a trabajar en mejorar la calidad educativa, en mejorar el presupuesto, obviamente también a lo que es la educación, el deporte y mejorar las políticas públicas en función al empleo. ¿Por qué? Porque es fundamental que trabajemos justamente por el tema, la problemática de la seguridad ciudadana en la prevención. Mucho escucho de más cárceles, más policías en las calles, aumentar las penas. Sin embargo, ¿qué hacemos para prevenir? Que estos cerca de 50 mil jóvenes anualmente que no estudian, que no trabajan, que no tienen oportunidad para destacar puedan salir adelante. Y como Estado tenemos que obligarnos a trabajar en ello. Luciana, tú has tocado un tema muy importante que es la educación. En tu primera gestión como miembro titular de la Comisión de Educación, ¿cuál ha sido el avance que has obtenido en respecto al tema de la mejora de la educación en cuanto al tema de acceso de oportunidad a una educación de calidad? Bueno, en primer lugar, nosotros trabajamos muchísimo en la ley público magisterial para mejorar la carrera educativa, tanto para los maestros como a nivel escolar también. Y eso fue un trabajo público difícil para sacar adelante, sobre todo por el sistema enraizado de SUTIP bastante decadente. Y nos encargamos de mejorar toda esta calidad educativa, pero hay mucho más por hacer. Y una de las principales propuestas es el crédito educativo, para que los jóvenes tengan justamente mayor oportunidad para estudiar, terminar en las universidades, en los institutos, y tengan los recursos económicos que hoy en día no tienen. Leila Chihuán, bienvenida. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, encantada. Veamos, no hay nada que hacer que si hay algo emblemático y que ha sido un factor nobilísimo de atracción, sobre todo para el voleibol femenino, ha sido el voleibol. Y ciertamente ahí hay tanto que hacer, sobre todo a nivel de provincias, en fin. Yo acabo de recibir un libro que no sé si lo has recibido, maravilloso, hecho por la Federación Peruana de Voleibol, ¿no? Que es el recuerdo de los 100 años, qué maravilla. Es una edición espléndida. Bueno, ¿cuánto hacer? ¿Cuánto y cómo empezar a hacer cosas allí? Mire, hay muchísimas cosas por hacer, pero no solo en el vole, a nivel deporte nacional. Estamos centralizando el deporte de élite en Lima y quizás en algunas de las grandes ciudades, pero siempre nos estamos quejando de que faltan valores, como que faltan recursos. El material humano hay que buscarlo. Antiguamente, tomando el caso del vóley, había equipos como el Divino Maestro que les ofrecían a las chicas desde el colegio hasta el internado, la casa donde vivir. Actualmente, si queremos reclutar atletas del interior del país, ¿dónde los traemos? Mucho se habla de los centros de alto rendimiento. Pero, ¿qué son los centros de alto rendimiento? Un centro de alto rendimiento real, como en España, por ejemplo, donde he vivido los últimos años, se hacen en el de Barcelona, en el de San Cugat de Valles, se hacen estudios para la Agencia Europea Espacial, en un centro de alto rendimiento deportivo. Aquí estamos confundiendo un centro de alto rendimiento con muchos campos, muchas canchas para entrenar. Tiene que tener una infraestructura adecuada, tiene que tener equipos tanto físicos como médicos de última generación. Investigación científica también. Investigación científica, ¿por qué? Porque el deporte es una ciencia en sí, está en constante evolución. Y eso no lo tenemos aquí. Ahora, eso supone, sin duda, pues, tener también habilitación presupuestaria. Pero yo tengo la impresión que en ese terreno, más bien, es la propia comunidad la que debería ayudar muchísimo, ¿cierto? Por supuesto. Los gobiernos regionales, gobiernos municipales, empresas, en fin, la gente. Sí, estamos gratamente sorprendidos de que los gobiernos regionales, al final de la jornada, les sobra dinero. Ese dinero lo podríamos reinvertir en infraestructura deportiva, ¿no? Mucho se dice el maravilloso Estadio Nacional. Sí, y ustedes me habrán escuchado criticar. Pero ¿en qué sentido? No puede ser tener un Estadio Nacional de tal envergadura, cuando, por ejemplo, en la Videna, los tres campos que tiene el volei, uno lo comparte con karate, porque karate no tiene donde entrenar. Y hay muchas federaciones que con esta remodelación del estadio han salido y no se sabe si van a tener el espacio para estar ahí. Hemos pasado hace pocas semanas un mundial de volei, un mundial de volei, y hemos tenido que remodelar dos, tres estadios para poder cumplir con ese compromiso. Entonces, si no le damos a los chicos una mejor calidad de vida deportiva, si no atendemos sus necesidades básicas, va a ser muy poco probable que podamos seguir evolucionando. Es cierto, y hay mucho talento, como tú lo has dicho. Hay que comprometer a la empresa privada. Si se podría dar la creación, en un momento te escuché hablar del tema esto, de que estas empresas contribuyan con los impuestos, aperturar más canchas deportivas, a implementar el rescate de la juventud a través de proyectos deportivos, combatir la delincuencia desde el deporte, sería sumamente interesante. Pero, sobre todo, en las zonas más pobres de nuestro país, y empezando por Lima, las zonas marginales, hay tanto talento en estas zonas que efectivamente únicamente pasa por la falta de voluntad política y el compromiso de las empresas. Sí, por eso digo que el deporte no solo es Lima, el deporte hay que abrir fronteras. O sea, hay muchos atletas, por ejemplo, que están marginados. Pero, ¿por qué? Porque no tienen los medios suficientes para poder desarrollar su labor. En medida de que las empresas se comprometan a colaborar con el deporte y el Estado, a su vez, haga un trabajo de reducción de impuestos, para esas empresas que colaboren con el deporte, creo que vamos a alcanzar muchos beneficios. Muy bien. Muchísimas gracias a ambas congresistas, tan inteligentes y con tan buenas iniciativas. Así que ustedes siempre contarán con el apoyo de la RPP para sus iniciativas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y Leila Chihuán.